Se espera que la residencia pase la remodelación y para 2019 ya los duques de Sussex estén instalados Frogmore Cottage es la residencia de campo en la que vivirán Meghan Markle, la duquesa de Sussex, y su príncipe Harry, en Windsor. Según información internacional la vivienda le pertenece a la familia real desde el siglo XVIII. Y fue esta residencia en donde se celebró la boda de los duques de Sussex. View this post on Instagram Frogmore Cottage, será el nuevo hogar de los duques de Sussex mientras esperan el nacimiento de su primer hijo, anunció oficialmente el palacio de Kensington. El príncipe Harry de Inglaterra y su esposa De la capital británica Construida en 1680 por el arquitecto de Carlos II y renovada en 1792, la casa debe su nombre a la enorme cantidad de ranas, frogs que habitan la zona, a orillas del Támesis. Fue utilizada como retiro por la reina Carlota y sus hijas, cuando los ataques de demencia de Jorge III hacían imposible la vida junto a él, y después por la madre de la reina Victoria, la duquesa viuda de Kent, cuando fue descerrada de la corte. Frogmore Cottage No confundir con Frogmore House, en la misma propiedad real, también sirvió de hogar para el querido, Munsi, indio de Victoria, Abdul Karim, para la gran duquesa Senia de Rusia, instalada allí tras la revolución rusa por gracia de su primo, Jorge V, y para la reina María durante la Segunda Guerra Mundial. Según informó el portal de la revista Kien, la residencia también contará con guardería, gimnasio y estudio de yoga. Suscríbete al canal